El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 de los Servicios de Salud en Sonora, Dr. Marco Antonio Ramírez Wakamatsu, comenta acerca de la situación ocupacional en la que se encuentra el Hospital General en estos momentos con respecto al COVID-19. Además, asegura que se tienen suficientes suministros para los doctores. Según las cifras, se cuentan con 26 camas en el área de COVID y de ellas, 10 se encuentran tomadas para un 38.46% de ocupación. Es importante recalcar que la mayoría de los hospitalizados son personas de 50 y 60 años. De los pacientes que tenemos hospitalizados, la mayoría están graves y solamente uno de ellos está en estapa crítica. La mayoría de los hospitalizados COVID son del sexo femenino y la mayoría tienen comorbilidades. Eso significa que padecen alguna enfermedad crónica que puede ser obesidad, diabetes o hipertensión. El doctor menciona que ha habido una pequeña estabilización en la curva, aunque nuestras tasas de letalidad y tasas de positividad siguen estando altas y no podemos decir que el problema está controlado. La manera de disminuir este problema es hacer diagnósticos tempranos. En la curva epidémica se ha notado una estabilización y hasta un pequeño descenso en el número de casos, específicamente aquí en San Luis. Pero eso no significa que ya la libramos. Eso significa solamente que los casos están bajando. Sin embargo, sigue habiendo pacientes graves y sigue habiendo fallecimientos. Debido a los contagios en diferentes zonas, se les invita a los vecinos de la Colonia Federal para que asistan este sábado a partir de las 9 de la mañana en el Parque de la Avenida Puebla y Calle 17 para realizarse gratuitamente pruebas rápidas de COVID-19. Giselle Ceja, Meganoticias.